La Cámara de la Cámara 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 de la Cámara 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 la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara 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 La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Sí, es que pedimos de favor que si querían apoyar a los Aguas, que seran el corte. Hombre, a veces pide su casa, estamos trabajando como 15 días. Sí, fue así, grabando. El argumento es, ¿saben qué? Planeta, mentirolo, boleto. Oye, grabamos. ¿Cuál emoción? ¿Qué tal, mi niñez? Yo también. ¡Eras loco! ¡Grita el coco! Ya loco. ¿Qué hora tienes por ahí, carnal? Cuarto para las tres. Quarto para las tres. Buenas tardes, un abrazo a los salvos, una palabra a la Veracruz, un abrazo a las patadas, una palabra a la carocha. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!